Teatro de Goyado Gracias maestro Horacio Saray, bienvenido Gracias por recibirnos aquí en este C7 Jalisco ¿Cuándo nos vamos a ir? A ver, ¿cuándo hay que irnos? El día que gusten, ya estamos en fiesta, estamos celebrando el segundo encuentro artesanal Este, Michoacán, Oaxaca, Outland Es un encuentro en donde, aparte de darse las exhibiciones de las artesanías que se producen en esos lugares Y concretamente también en nuestro municipio, pues se adereza con una serie de eventos culturales, artísticos Esto se convierte en toda una fiesta ¿Por qué elegir a Oaxaca? ¿Por qué elegir a Michoacán? Porque son entidades reconocidas por su artesanía Hay un evento, todos nosotros lo conocemos, la Guelaguetza Que fue, se entró en contacto con ellos Con el propósito de que en Outland se llevara a cabo también esta representación De hecho, este segundo encuentro artesanal se cierra con este evento La presentación de la Guelaguetza Este evento ancestral en Oaxaca Este, pues viene y se representa también en Outland El fin de semana El de este fin de semana, en ocho días Y se lleva a cabo Entonces, con ese propósito de que en Outland se llevara a cabo la representación Pues también hubo el contacto Para que se presentaran artesanos de Oaxaca Y mostraran ahí su producto Tantos manufactureros, alimenticios, etc Eso fue en el primer encuentro Ya para este segundo encuentro artesanal Pues se sumó Se sumó el estado de Michoacán ¿Es en la plaza principal? ¿Dónde nos vamos a encontrar todo esto? Es en la plaza principal Ahí está la exposición en el Jardín Constitución El centro se compone de dos bonitos jardines El Jardín Hidalgo, el Jardín Constitución Una explanada frente a la presidencia municipal En el Jardín Constitución Está la exposición de las artesanías De los tres lugares Y en la explanada Estamos celebrando una serie de eventos artísticos Y cerraremos con la presentación de la guela ¿Qué escogieron de Michoacán? Barro, cobre, textiles Alimentos También Alimentos que se producen en Michoacán Alimentos que se producen en Oaxaca Como también artesanías A ver, ¿qué alimentos? Porque Trini si le sabe bien a lo que se tiene en Michoacán Si hay uchepo, si hay corundas, si voy No, no A ver Pues en Oaxaca todos conocemos los famos chapulinos Ah, en Oaxaca sí Fritos ahí Este, que es parte Causa la sensación Ay, no Que nos regalen un poquito de atole de grano Con anís de Michoacán Por favor Aquí que nos toca cerquita Porque por uno más que quiere encontrarlo en otro lado No más no lo hay Esto es muy interesante Porque ustedes, Autlán, como municipio Se van a unir con estados ¿Desde cuándo este tipo de hermandad? ¿O si lo ha hecho ya con otros estados? No, no De hecho, esto es algo muy, muy importante señalar Que bueno que lo puntualizas Este, el propósito, el proyecto de reactivar la economía en nuestro municipio De que se reactive Se entró en contacto con diversas organizaciones, instituciones Y se dio casualmente el contacto con una organización de artesanos de Oaxaca En el primer encuentro Ellos mostraron toda la disposición de venir y mostrar sus productos Y de ahí salió también el proyecto de ¿Por qué no invitar? Y que viniera y se hiciera una representación de la Aguila Fue el origen de este encuentro artesanal Lo que reiteraba y le señalaba en un principio Posteriormente, Michoacán también se entró en contacto con un grupo de artesanos Y mostraron también toda su disposición y deseo De estar participando en este evento ¿A cuántos artesanos vamos a encontrar ahí en la plaza? Pues son aproximadamente unos 200 artesanos Los que están ubicados en lo que es todo alrededor del Jardín Constitución Y que ahí me imagino que están trabajando también O sea, ahí siguen elaborando sus artesanías Y también es un importante para el turista Algunos están ahí, más la manufactura La mayoría de ellos están ahí haciendo su elaboración Pero es un bonito pretexto para ir a visitarnos ahí en Outland Y música también en lo que estamos viendo Esas son imágenes de años anteriores O usted comentó, ya estamos de fiesta Ya estamos, desde el día primero Fue la inauguración del evento Y termina el día 16 Que es justo el día 16 de este domingo en 8 días Y cierran con la Gela Gates Cerramos con la Gela Gates ¿A qué más va a hacer? Porque a veces queremos ir de aquí de Guadalajara a Outland Está muy cerquita ¿Cuánto hace? Aquí les voy a entregar un programa Aquí ya lo tenemos Es un programa que hemos difundido Que hemos dado a conocer a través de los diversos medios Pues invitando a todas las poblaciones circunvencidas También a la capital del estado A las gentes que vayan A nuestro municipio nos visite Puede ser este fin de semana Puede ser el siguiente fin de semana En donde se verá la presentación de la Gela Gatesa Aparte pues recuerden que somos un municipio Con una gran variedad gastronómica Hay lugares turísticos donde pueden ir a visitar Joyas arquitectónicas Se puede dar un bonito paseo turístico Y también son orgullosos de Carlos Santana ¿No? Y también habrá un evento también relacionado Sí, efectivamente también quiero aprovechar este espacio Que nos brindan y agradecerles Pues para hacerles la invitación Para los días 20, 21 y 22 de julio En donde se va a llevar a cabo un festival músico-cultural En honor de Carlos Santana El día 20 de julio Carlos Santana cumple 70 años Este, y en razón de ello Diversas organizaciones Como el ayuntamiento El tío Patanestri Que es el santuario Que instauró ahí en el municipio de Auclán Carlos Santana Pues nos hemos dado a la tarea De organizar una serie de eventos Músico-culturales Durante esos tres días ¿Hay grandes guitarristas en Auclán? Ahí hay músicos, buenos músicos Auclán ha sido una tierra de grandes músicos No solamente Carlos Santana Está Emilio Hernández Está Aurea Corona Músicos destacados Que han recibido el premio Jalisco Estarán en uno de ellos Ellos ya fallecieron Tanto Emilio como Aurea Corona Lamentablemente Carlos Santana Por su agenda ¿No ha regresado a Auclán? Sí, sí, sí Se ha regresado No hace más de seis meses Estuvo en Auclán En el aniversario del tío Patanestri Que es el santuario Que es un albergue Donde se da atención médica Hospitalaria De salud De apoyo psicológico Etcétera Una serie de servicios gratuitos Que se brindan a la población Y que fue construido Con financiamiento Por parte de la fundación De Carlos Santana Y se sostiene Con aportaciones De su fundación Como con la El trabajo que realiza Un patronato Este que existe ahí Del tiopa Este Entonces vino Al aniversario De esta institución Estuvo ahí con nosotros Ahí se le hizo la invitación Para participar En primer lugar En un evento De esta naturaleza Con motivo De su 30 aniversario Quedó pendiente El compromiso Posteriormente Dado su agenda Ya establecida No le fue posible asistir Pero no hemos quitado El dedo de renglón Y eso ha sido una labor Que ha estado muy puntual Nuestro presidente municipal El maestro Fabricio Real Corona Vizcarra Quien en paréntesis Les mando Un afectuoso saludo Y el agradecimiento Por brindarnos Este espacio Y permitir Promocionar Nuestro municipio Y a ver Para los que Acudan a Utlán Que van a estar ahí En la plaza Viendo todas estas artesanías Estando un rato Comprando Degustando Estas comidas Bebidas Que ya nos mencionaron Que hay Y después Que pueden hacer En Utlán Miren en Utlán Hay una Es un área gastronómica Ahí Existen muy buenos Restaurantes Existen lugares Donde se pueden ir A visitar Está el museo De arte En nuestro municipio En donde tenemos Ahí plasmado Toda la historia De nuestro Utlán Este La historia Prehispánica La historia Virreinal La historia Actual de Utlán Los personajes Y luces De Utlán Se hace un bonito Recorrido En ese museo Donde podemos A través del Percibir Nuestra historia Existen también Lugares Muy interesantes Como nuestra Catedral Este Que es una obra Arquitectónica Que data Del siglo Pasado En donde está Construido a base De piedra y cantera Es un Muy bonito lugar Para ir a visitar Está ir a visitar La agencia De De Aguacapán Donde está Una de las Haciendas más Antiguas En el estado De Jalisco Y en ello Uno de los templos También más antiguos Que es El templo De Santa Catarina Que también Es una joya Arquitectónica Están Hay cabañas Donde llegar Este En un lugar Muy ameno En una delegación Ahí cercana Que es Lagunillas Como está también Cabañas en la Sierra De Cacoma Etcétera Hay para todo Hay para Aspectos de Turismo Ecológico Como también El turismo Histórico Para dar un recorrido Para dar un recorrido Sobra Lugares donde acudir Y donde Ver los murales También de De Atanasio Monroy Las pinturas Que él Tiene Y que se guardan En diversos lugares Las pinturas que existen En la parroquia ¿Tienen ustedes Alguna oficina De turismo Donde la gente Pueda contratar Imagino que habrá Algunos guías Que les pueda También dar un recorrido Tenemos un módulo De información Ahí en el centro De la población Donde se les orienta A las personas Tenemos El área De la jefatura De turismo Que es la encargada De promover Y realizar Ese tipo De eventos Recorridos turísticos Durante el municipio Es entrar en contacto En ese módulo Y a la jefatura De turismo Pues les organiza Hay un recorrido Para que vean Los valores Que tenemos Ahí en el municipio El turismo ¿Qué les representa A ustedes Como municipio? Si acudimos mucho De la zona Metropolitana De Guadalajara O serían A estas A estas ferias Estas fiestas Que tienen ustedes Municipios Que están cercanos Municipios vecinos ¿Quiénes van Nautlán? Miren Nuestro principal Atractivo Y casi todo De Jalisco Lo que usa Es nuestro carnaval Nuestro carnaval Taurino En donde Concurren Una gran cantidad De personas No solamente Es en el mes De febrero Concurren Una gran cantidad De personas No solamente Del estado Sino del país Y hasta De otros países Como Estados Unidos Se triplica La población En ese entonces Concurre Mucho turismo A nuestros Espejos Carnavalescos ¿Sí? Pero Cabe reconocer Que no somos Un municipio Enteramente O nos hemos Distinguido Por ser Un municipio Turístico Nuestra actividad Económica Pues se deriva Más de la agricultura Del comercio De la prestación De servicios Pero La actual Administración Que encabeza El maestro Fabricio Israel Pues ha tenido Un principal Énfasis En promocionar También el turismo Porque tenemos Bellezas naturales ¿Verdad? Tenemos también Joyas arquitectónicas Como las que les estaba Señalando Lugares interesantes De la historia De Auclán De la historia De Jalisco Que es importante Interesante Que la gente Que le guste Este tipo Vaya y recorra Auclán Nuestra gastronomía Es muy importante Muy interesante Para impulsar A ello Hemos también Implementado Un festival Del chicharrón En Auclán Es un lugar peculiar Para la preparación Del chicharrón De las carnitas De los tacos dorados Derivados Del cerdo Y en razón de eso Se ha explotado Ese aspecto Y se ha constituido Lo que denominamos El festival del chicharrón Es que fíjese Que nuestra productora Rosaura Saldaña Es de la piedad Ah sí Es un municipio Enteramente Por fin Sabe de lo que está hablando Y está pasando Salida ahorita Sí Pues en Michoacán Tiene una manera Muy especial De preparar Las carnitas De preparar Hacerle Como decimos Ahí en Auclán Hacerle los honores Al marranito En Auclán También tenemos Nuestra manera Muy especial La elaboración De tacos De carnitas Los chicharrones La fritanga La champaña En casos también En casos Sí En casos Con la misma manteca Del cerdo Se cuece Riquísimo Todos los productos Y esto es una actividad Económica muy fuerte En Auclán Si ustedes Tienen la oportunidad Por las calles De Auclán Es muy común Que la gente Saque sus casos Sus vitrinas Y se ponga ahí Y prepare el marrano Así como en Guadalajara Que hay taquitos En cada esquina Así es Ahí hay carnitas En cada esquina Ahí también es muy común Que en diversos lugares Este haya lugares Donde estén preparando El porcino Y es una actividad Que a la gente Le gusta mucho Esa comida Y viendo esto Se estableció Pues promocionar Esta gastronomía O su mercado O su mercado O su mercado municipal Tienen su mercado Que también hay que Desayunar ahí El mercado Juárez Están las tradicionales fondas Donde se prepara Muy sabroso La comida ¿Cuánto tiempo Hacemos de aquí a Auclán? ¿Y por dónde nos vamos? Mire, de aquí a Auclán Hacemos aproximadamente Dos horas y media Estamos a 120 kilómetros De distancia de aquí Por ahí unos dicen Que en una hora veinte Llega No, no, no Dos horas Dos horas Y media Se hace el recorrido Yéndose tranquilos Para gozar también El espectáculo De la carretera Porque son paisajes Muy hermosos Se disfruta más Los madridios Se disfruta Que el camino Es algo sin oso Pero vale la pena Ver el espectáculo De la naturaleza En ese recorrido Maestro Horacio Le agradecemos mucho De verdad que nos Traiga esta invitación Ahí está Para todo el público De revista Jalisco Y le deseamos Un buen viaje de regreso No, pues gracias Reiterarles las gracias Y el especial saludo De nuestro presidente municipal El maestro Fabricio Real Corona Vizcarra ¿Esto es barro? Por el tiempo que nos han dispensado ¿Esto es barro negro? Este es barro negro Les traemos ahí Como muestra Unas artesanías Que queremos por su conducto Se les haga llegar al público Andele Para que vean lo que producimos Lo que producen los artesanos ¿Este de dónde es? De Auclán También Auclán ¿Este? Todo sí Si ustedes ven ahí Es un joyero Viene en la parte superior El escudo de Auclán En los dos joyeros Está plasmado ahí El escudo de Auclán Pues repartimos Que para dos personas Estos regalos Y al final ¿Y al final más? ¿Tres personas? ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis con la bolsa Tres personas Y está un ponche también Una bebida ahí El ponche El ponche se queda aquí También los carritos 3053-07 Marque Y las tres personas Que hablen a partir de este momento Las tres primeras llamadas Porque estamos casi a punto de despedir Se llevan estos regalos Que nos traen desde Auclán, Jalisco Y que también tenemos los boletos Recuerde Para el ballet folclórico De la Universidad de Guadalajara Que es este próximo domingo En el Teatro de Goyado Ya le dice a Gaby Si se apunta para estas artesanías De Auclán O para los boletos Este es de Granada No, mire, ya lo agarró Ya no se lo vamos a quitar Ya, lo pezamos No se enojan, ¿verdad? Lo traíamos para el público Pero ya Si compartes, no nos enojamos Gracias por habernos acompañado A sus horas Gracias, gracias Muy amable Gracias por su espacio Gracias Déjeme le quito esa botellita a Trini Vamos a la pausa Regresamos Tiempo de hablar